Nos vamos a Tarapoto, donde se llama nuestra compañera Valeria Fuertes, que ha viajado a esa gran ciudad de San Martín para participar en un foro de emprendedores amazónicos. Valeria, te escuchamos con enorme interés. ¿Cómo estás, Fernando? Mávila, directo, en directo. Estamos nosotros en el Centro Recreacional, aquí en Tarapoto, en la región San Martín, rodeados básicamente de montañas color verde, de palmeras, de un clima espectacular. Y el día de hoy arranca justamente el quinto congreso de Amazonas de Emprendedores 2024, que se realiza justamente en este lugar de nuestro país. Nos acompaña Jaime Rengifo, vicepresidente de la Cámara de Comercio de San Martín, para que nos dé los alcances un poco de por qué es importante este tipo de encuentros que reúne a autoridades, a líderes amazónicos y en realidad a toda la plana a nivel nacional. Señor Rengifo, bienvenido a RPP. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bienvenido a Tarapoto, bienvenido a la selva y al calor. A ver, coméntenos la importancia de este encuentro, de este quinto encuentro que se realiza aquí en la región de San Martín. Se ha congregado al Ejecutivo y a todas las autoridades regionales en esta oportunidad con la finalidad de interiorizar la agenda de los emprendedores, de los empresarios, visibilizar la Amazonía y hacer que esta agenda también sea priorizada por nuestros gobernantes. Ahora, se ha nombrado como nuevo presidente de la mancomunidad al gobernador regional de Ucayali. Señor Gambini, ¿cuáles son los objetivos que se tiene? ¿Cuál es, digamos, el futuro que ustedes avizoran de la Amazonía como principal protagonismo en la economía nacional? En primer momento, las cifras son reales. 60% del país es Amazonía. De ahí en adelante, este 60% del país no refleja en la producción del PBI en el país y es por eso que esta agenda de la Amazonía definitivamente tiene que ser una agenda del país. ¿Toda la Amazonía cuánto pesa para el PBI nacional? Solo el 4% en realidad y eso es lo que nosotros queremos revertir. Y justamente uno de los objetivos de esta mesa que tenemos y este encuentro, como mencionábamos, compañeros, en cualquier momento vamos a retornar para darles más información. Lo cierto es, ¿está confirmada la presencia de la presidenta Dina Boluarte? Es así. El día de mañana debe de estar haciendo su presencia la presidenta para la clausura. Mañana entonces, en compañía del ministro de Economía y Finanzas, el señor Arista. Viene el ministro de Economía y también creo que el primer ministro. Perfecto. Esta es la información que tenemos desde este encuentro, desde este punto en la región San Martín, donde se realiza justamente el quinto encuentro Amazonía de los Emprendedores 2024. Directo en directo, RPP Noticias. Valeria, muchas gracias por permitirnos escuchar la voz vigorosa de un compatriota de San Martín que participa en esta feria de los emprendedores de la región amazónica y por confirmarnos que la presidenta viajará mañana, según nos informa, a Tarapoto en compañía de su ministro de Economía y Finanzas, que como sabemos es nacida en la vecina región de Amazonas. Ahora sí.